Hablamos ahora de las capturas en Bogotá, esto ocurrió en la localidad de Suba, dice la policía que una pareja robó en un local comercial, emprendió la huida, pero resulta que las víctimas los persiguieron, llegaron hasta su casa, llamaron a la policía y oh sorpresa, efectivamente las dos personas, el dinero y el vehículo donde se movilizaban.